Por vos, me complacería tanto que me hicieras el honor de decirme el nombre de mi héroe. Shrek. ¡Lord Shrek! Os ruego, acepte esto como un símbolo de mi inmensa gratitud. Gracias, gracias. La puerta, ¿dónde está? No hay puerta. ¿Cómo que no hay puerta? ¿Y por dónde se sale? De mismo modo, ¿qué habéis centrado? ¿Me estáis jodidos? ¿Me estáis jodidos? En este momento, nuestro primer encuentro fue una escena romántica y maravillosa. ¿Qué es mi madre? Un sueño para mí y yo lo imagino así. Él me viene a rescatar y ahora le voy a expirar. Esta escena imaginé, palado. Ahí le sonreiré. Con amor me mirarás, me rodillas te pondráis, te pondráis, te pondráis, te ponéis. ¡Esta! No lo conozco bien, no hay algo que sé. Todo debe ser, tal lo soñé. ¡Vamos, princesa! ¿Qué haces? Estoy salvando a mi pellejo. ¡A la oliva! ¡Cuidado!